Música Hola que tal estamos en otro tutorial de digitales tutorial mucha miel de Cinema 4D R15 Bueno, en este vamos a hacer un texto y darle un poco de profundidad y un poco de realismo y originalidad Bueno, lo primero que hay que hacer es le damos a Slime a una Slime y le damos a texto creamos un texto y lo primero que vamos a poner vamos a poner hola que tal hola que tal, mismo vale, una vez eso le damos a aquí otra vez y volvemos a él una vez que lo tenemos así le podemos dar lo grande, lo chiquito que lo queremos ser eso ya, a gusto los colores, el espacio más juntos, menos juntos vale este no hace falta, este lo debajamos a cero porque eso es una tontería vale, y esto tampoco hace falta tocarlo bueno, explico una cosa, yo lo voy a hacer de tal manera que solo con el Cinema R15 se puede hacer porque el de R15, perdón, que le voy a sin caer al suelo es el único que tiene crear césped vale, entonces, ¿para qué? porque yo lo quiero hacer como si fuese césped bueno, lo único que hay que hacer es que una vez que tengamos esto hecho ya vale, nos vamos aquí perdón, aquí me he equivocado y le damos extrusión vale, el texto lo hacemos hijo de la extrusión vale, una vez eso hecho ya tenemos la extrusión veis que ya lo tenemos bueno, ¿qué podemos hacer con esto? bueno, pues podemos hacer desde hacerlo más ancho como veis aquí más para el lado, más con movimiento, ¿vale? no hace falta una tontería, pero bueno y a eso lo podéis hacer cada uno como dé la gana ¿vale? vale, a ver si lo entendéis cada uno ya le puedo dar lo podéis poner con tapa lo podéis redondear ¿veis? o lo podéis poner así, por ejemplo o aquí ninguno bueno, con tapa suele ser lo mejor lo podéis dar ¿vale? ya que cada uno que juegue como quiera bueno, lo voy a dejar así como viene ¿vale? ¿cómo hacerlo más profundo? bueno le vamos a... ahí va me he equivocado, perdón le vamos aquí y aquí en el texto ¿vale? le dais dando tamaño ¿cómo le podemos dar tamaño? mira, una de las maneras es así ¿la ves? siempre al texto luego a la instrucción igual se quedaron en el texto ¿vale? ¿la veis? aquí podemos estirar aquí poner más para arriba aquí así por ejemplo yo lo voy a tumbar ¿vale? ya te digo este es el movimiento esto es para hacerlo más largo vamos a darle si queréis un poco de profundidad al texto ¿vale? bueno, ya lo tenemos así bien lo vamos a subir un... vamos a bajar un poquito ahí vale, una vez hecho esto vamos a crear un plano que cubra todo el texto tampoco muy grande pero bueno una cosa así por ejemplo ¿vale? y nos vamos a ir aquí para ver... para ponerlo sobre el texto si, aunque la Q no la corte ¿vale? vale, una vez que tengamos hecho esto vamos a crear el césped si la cámara la cámara no hace falta vamos a crear el césped ¿vale? seleccionamos el plano creamos el césped el césped ya viene automáticamente creado no hay que tocar nada ¿vale? y nos vamos a crear un nuevo material que va a ser césped me voy a hacer el césped me voy a naturaleza grass texture ¿eh? ¿vale? hay muchos tipos depende ya del que cada uno quiera pues uno es más real o la podéis bajar de internet también la textura del césped ¿vale? yo voy a poner este que tengo yo es para que veáis los que hay que es para mí es más realista ¿vale? eso se lo agregamos al al texto a la instrucción porque está esto y dijo con esto ¿vale? bueno, una vez que tengamos hecho esto solo habría que hacer render pero bueno como solo hacer render queda muy básico vamos a poner cielo físico vamos a ponernos una perspectiva que nos guste bueno, me he pasado de cerca bueno, por ejemplo mira, esta me gusta a mí ¿vale? y antes de nada aquí vamos a cambiar mapeado y vamos a buscar la de césped que sería la cúbica una vez que tengamos hecho esto habría que darle a render como esto tarda un poquito ¿vale? pero bueno no creo que tarde mucho así que bueno vamos a hacer el render y a ver que tal va quedando lo primero que hace es renderizar el césped y calcular todos los puntitos de césped por eso es lo que tarda bastante entonces por eso digo que pero bueno voy a ver ya se va viendo y ahí veis ¿no es? el césped que queda bastante real con la textura así de césped si no os gusta la textura césped para que quede así como piedra podemos quitar la textura césped y poner otro tipo y poner otro tipo de textura por ejemplo vamos a ver el suelo piedra mira aquí hay piedra yo las piedras no tengo ni idea cuál es el granito mármol piedra artificial grava vamos a ver roca mira esto es roca por ejemplo vamos a ponerle roca aquí también mapeado vamos a poner vamos a ver vamos a poner este a ver esto es una tontería aquí porque no se va a notar mucho vamos a darle otra vez pero eso ya cada uno puede ir jugando como lo quiere también podéis coger roca más grande también podéis romperlo ya lo enseñaré en el próximo capítulo con el mismo texto cómo romper el texto que se vea agrietado para que se vea más real vamos a esperar que termine el render tarda un poquito pero bueno tampoco tarda mucho mirad ¿veis? eso ya cada uno puede jugar como lo quiere ver como lo quiere hacer si quieres poner un fondo ahí que se vea otras cosas por ejemplo una casa ¿no? que siga como césped para allá yo que sé es que ya a un juego bueno para hacerlo un poco más original que tenga algo más vamos a crear una cajita vamos a poner dos bolitas dos esferas vamos a crear dos esferas vamos a hacer más chicas tú te vas aquí vamos a ponerla aquí por ejemplo una de la esfera una de la esfera vale y la otra esta es de 51 centímetros y esta igual 51 vale pues la ponemos aquí una pegada aquí y otra aquí más o menos si tampoco tiene que ser perfecto vamos a ponerla que se vea en su sitio vale una ahí y la otra ahí bueno esta la vamos a poner también de 51 vale perfecto vale esta que toque el césped ahí vale la bola la vamos a poner también vamos a darle un un metalizado para que bueno no liquida la vamos a hacer liquida a ver espérate la vamos a hacer de que la podemos hacer de vidrio vamos a hacerla de vidrio vamos a hacerlas de mercurio que queda super chulo y vamos a darle a render bueno vamos a darle un render diferente vamos a ponerle la cámara y la cámara la vamos a simular si encuentro la encuentro a ver no me sale bueno no me sale no sé dónde se ha metido no pasa nada vale la vamos a darle a render ahora tarda un poquito más siempre que pongan más cosas tarda más obviamente pero bueno tampoco pasa nada vamos a hacerlo lo que más tarda en verdad es el renderizado del césped por eso digo que cuanto más cargue el césped más tardaría pero bueno luego ya os explicaré cómo hacer una intro de de todo mezclado ahí queda queda bastante chulo no es como se ve ahí el sol con la letra y ahí también queda bastante original con la bolita ahí no es tocando el césped está al básico el render por eso se ve un poco mal cuanto más calidad le ponga render me puedo tirar aquí media hora para que se renderice pero bueno como es algo rápido tampoco tenemos tampoco voy a estar aquí comiéndome la cabeza vale vamos a ver esto si os dais cuenta no se mueve pasa los momentos en segundo y esto no pasa nada a ver qué pasa si yo cojo y el texto lo pongo ay perdón he movido lo que no es un momentito yo cojo el texto cojo el texto por ejemplo ¿no? y lo pongo aquí vale imaginaos que yo lo tengo puesto aquí ahora en este salto vale pues yo quiero que aquí eh aquí vale yo quiero que aquí esté aquí vale eh vamos a ver vale perfecto a ver y ahora porque no me deja a ver vale vale en teoría debería dejarme que cuando tú lo dejas ahí tú quieras que esté ahí pero no entiendo porque no deja no hace la guía no sé por qué a ver debería de hacerla porque está hecho para eso no yo quiero que en este haga eso y yo quiero que aquí esté aquí vamos me quiere dejar mal pero bueno vale a ver vale ya está ya decía yo igual ¿veis? ya se va acercando ¿vale? con eso ya tendríamos movimiento al texto porque empieza aquí incluso la cámara podemos hacer que haga esto vale entonces yo empiezo aquí ¿vale? vamos a decir que esto está aquí y ahora yo cuando esto esté aquí la cámara va a estar aquí ¿vale? entonces que no entiendo por qué no ah vale un momentito a ver ahora vale perdón desde yo me fallaba algo vale la cámara tiene que estar aquí ahí vale ya está perfecto y nada la cámara no me hace caso bueno no se este el texto sí que funciona vale voy a hacerlo a ver ahora y ahora aquí voy a poner la cámara aquí a ver vale la cámara sí que se mueve si os das cuenta pero no entiendo por qué la cámara a mí no me sé ahora vale ya decía igual no se mueve vale bueno esto sería lo más básico si os das cuenta es algo básico pero tampoco me quería alargar lo siento por algunos esos fallos que he tenido pero bueno bueno una pregunta la gente me preguntará cómo se hace el render con eso vale para que eso se haga el render tenéis que hacer un previo vale el previo sí que no sé lo que tardará vale un previo básico todos los fotogramas vale y le dais a aceptar ya digo no sé cuánto puede tardar eso puede tardar bastante tiempo yo lo estoy dejando bueno llevo 12 minutos vale voy a si queréis voy a pararlo perdón voy a seguir vamos a ver aunque lo veáis que le doy al pause perdón el ejercicio sin querer vale pero lo voy a dejar para que veáis cómo se quedaría el previo ahora vengo pues ya ha vuelto bueno creo que tardaría muchísimo vamos a renderizar ya por el césped básicamente pero bueno es para que os hagáis una idea de cómo os quedaría vale y nada espero que os haya gustado este tutorial lo siento por algunos fallos y errores que he tenido vale y nada si os ha gustado ya os ha gustado y le deis al like y os suscribís vale venga hasta luego y os ha gustado y os ha gustado